¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes al nombre del ESMAC. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Sergio Buenavides y estamos en una nueva sesión de networking, de estas que estamos empezando a transmitir desde la semana pasada. Entonces, esta es nuestra segunda semana y todo va muy bien. Así es que síguenos en el canal de YouTube, dale a la campanita para que te avise cuando tengamos alguna nueva sesión y si te interesa participar en estas sesiones, pues ponte en contacto con nosotros. Por lo pronto, ahorita ya estamos todos. El ingeniero Ángel está aquí presente, el presidente del ESMAC, para dar la bienvenida a nuestros socios que van a exponer el día de hoy. Adelante, ingeniero. Buenas tardes a todos. Sergio, creo que no estamos grabando todavía. Sí. Sí, muy bien. Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. En verdad, esta oportunidad de poder llegar a través de canales de redes sociales con cada uno de nuestros socios, no dimensos lo que puede llegar a traer de beneficio, porque al grabarlo, al exponer nuestros proyectos, no solo estamos haciendo nuestra sesión de networking, que debido a la contingencia se suspendió, sino estamos dándonos oportunidad de poder buscar nuevos proyectos, nuevas oportunidades. En verdad, se agradece mucho esta oportunidad. Los dejo para que puedan introducir su empresa, su proyecto, sus productos y bienvenidos a esta tercera sesión de networking. Adelante, Yasiri. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación a la Sociedad Mexicana de Aguas. Mi nombre es Yaptir Ibaros Román. Represento a la empresa Compresores y Maquinaria, SIMAC. Es una empresa que nació hace 50 años con fabricación de compresores y sistemas para tratamiento de aire comprimido, para en 1996 unirse como distribuidor autorizado de la marca Keyste Compresores con sede en Alemania. Actualmente tenemos sucursales en diversas ciudades de la zona del país. Estamos en Monterrey, Tramos Arispe, Reynosa, Tampico, Tijuana y Mexicali. Nuestro giro principal, pues es equipos compresores, sopladores, bombas de vacío y todo lo que tenga que ver con el tratamiento del aire comprimido. Nuestros clientes van desde un taller mecánico que utiliza aire comprimido hasta una gran armadura automotriz. En el sector del agua, que es en el que hemos impulsionado a partir del año pasado, pues estamos implementando equipos sopladores de tres diferentes tipos de tecnologías. Tenemos tecnología lóbulos rotativos, equipos de tornillo y turbos sopladores. Estos los estamos impulsando de manera que estamos sustituyendo equipo existente en plantas tratadoras para brindar un equipo que dé una eficiencia energética más alta, además que sea fin a la industria 4.0. Como ven, pues ahora está muy de moda. Es un tema en donde el sector de empresas que se dedican al tratamiento de agua no nos podemos quedar atrás y debemos de tratar cada vez automatizar y hacer nuestros procesos más eficientes. Estoy a cargo del área de la línea de sopladores como soporte técnico y comercial. Y bueno, pues trabajamos con firmas de ingeniería, en este caso firmas que hemos mostrado nuestros productos. Tenemos interés en todas las firmas de ingeniería que están afiliadas a la SMAC para que nos brinden su confianza. También damos cursos acerca de aire comprimido, toda la técnica para la selección de un equipo confiable y que tenga ahorro energético. ¿Dónde nos pueden encontrar? Bueno, tenemos nuestra página web que es www.cimac.mx y estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en LinkedIn como CIMAC Compresores y Maquinaria. ¿Puedes repetir cómo están? Sí, estamos como CIMAC compresores y compresores y maquinaria. C de casa YMA. Cima. Ok. Sí, es como que se medio cortó cuando dijiste el nombre. Ok. ¿Algún proyecto en el que tengan, ahorita en el que estén participando? Pues actualmente estamos en un proyecto en donde ya suministramos el equipo en industria automotriz, estamos por integrar equipos de medición de oxígeno. Nosotros no los manejamos, tenemos el sistema para hacer la comunicación con los sopladores, pero sí vamos a necesitar asesoría en cuanto a medidores de oxígeno para este sistema aeróbico. Excelente. Excelente. Pues adelante, Ingeniero Limón. Gracias. ¿Cómo están, socios de la... compañeros de la Sociedad Mexicana de Aguas? ¿La escuchan? Claro. Sí, ok. Bueno, mi nombre es Jorge Limón, yo soy licenciado en química industrial, trabajo para la empresa Calidra, desde hace un poquito más de 20 años. Actualmente ocupo la gerencia de aplicaciones industriales y gestión del conocimiento para la empresa a nivel ya pues Latinoamérica. Calidra es una empresa mexicana que tiene más de 100 años en el mercado. ¿Cuáles son nuestros productos principales? Son cuatro líneas de productos. La primera son los productos no calcinados, que serían los carbonatos de calcio y carbonato de calcio y magnesio, que en algunos casos se conoce como dolomita. La segunda línea serían los óxidos, que sería el óxido de calcio y el óxido óxido y magnesio. La tercera línea serían el hidróxido de calcio con diferentes purezas para construcción, para el grado industrial y para el grado alimenticio. Y la cuarta línea serían las mezclas de todos estos productos, porque podemos hacer mezclas dependiendo de la necesidad de la industria. ¿Cuál es nuestra misión? Nosotros satisfacemos necesidades del mercado industrial, iniciando con la construcción, con lo que Calidra empezó hace más de 100 años y que tiene una amplia gama de usos en la construcción. La industria del acero, la industria de las minas, sobre todo de oro, plata, cobre, plomo y zinc. La industria de la agricultura, la industria alimenticia, la producción de tortilla en México es muy importante y es una materia prima. Y el curtido de las pieles y sobre todo lo que nos tiene aquí en la Sociedad Mexicana de Aguas es la protección al medio ambiente. ¿Cuáles serían nuestras tres razones para hacer negocios con Calidra? Primero, nuestra cobertura. Tenemos plantas en México, en Honduras, en Colombia, en Perú, en Argentina y en Chile. La otra sería el apoyo a tu proyecto, el apoyo de una manera global, completa. No te dejaríamos solo. La cal es un producto que se requiere, pero tenemos la capacidad inclusive hasta de tener nuestros propios diseños de proyecto. Tenemos un departamento de proyectos que apoya ventas. Entonces, no te dejamos solo. Y la otra sería una asesoría integral en el manejo de los productos, en capacitar a los usuarios y pues todo eso hace que Calidra sea pues una de las mejores opciones de mercado. ¿Cuál es nuestro tipo de clientes? Pues obviamente los que necesiten tratar un agua, tratamiento de aguas, tratamiento de gases, tratamiento de suelos contaminados y tratamiento de desechos. La cal es un biocida de amplio espectro. Tiene propiedades neutralizantes desde el rango alcalino hasta el neutro. La cal combinada con el agua es muy alcalina y también tiene propiedades coagulantes. Entonces, esas tres combinaciones de propiedades que tiene la cal la hacen que sea muy versátil. Aunado a eso, tiene muy baja toxicidad para el ser humano y para la naturaleza. Es ecológico y también es muy económico comparado con otros alcalis. Entonces, la verdad, la cal en muchos casos es una de las mejores opciones buscando pues el no tener una repercusión con la naturaleza. Y te invito a que visites nuestra página, es www.calidra.com. Estamos presentes en LinkedIn, estamos presentes en Facebook, estamos presentes en YouTube, así como Calida. Muchas gracias. Excelente. Lo bueno de este espacio es que no nada más a nivel nacional se va a ver, ¿verdad? Se va a ver en varias partes de Latinoamérica, sobre todo en habla hispana. Así es. Entonces, tiene alcance para todo eso. Entonces, es un buen escaparate. Adelante, ingeniero Gustavo. Sí, también licenciado Gustavo. Me confunden mucho con ingeniero. Voy a compartir mi pantalla aquí de la computadora. ¿Ahí la pueden ver? Sí. Muy bien. Me presento, mi nombre es Gustavo Gallo. Tengo la gerencia comercial de nuestra empresa Galera Ambiental. Somos una compañía 100% mexicana, estamos radicados en Nuevo León. Sin embargo, pues tenemos proyectos en todo el país. Tenemos una breve presentación. Obviamente está muy larga, pero voy a ver unas partes más claves, sobre todo de la parte de nuestros productos. Somos una empresa mexicana que ofrece tecnología de punta para el tratamiento y acondicionamiento del agua. Ofrecemos soluciones para adecuar el agua a las necesidades específicas del cliente, cumplir con los requerimientos ambientales de reutilización y o disposición y lo más importante por el tema del dinero es optimizar costos de operación. Somos una empresa socialmente responsable. Estamos participando en varias asociaciones como la CEMIC, la NEAS, la WEF y obviamente lo que nos compete en este momento que es la ESMAC. Nuestros servicios ofrecemos diseño. Somos una empresa integradora y utilizamos todas las ramas del tratamiento de aguas y todos los proveedores del tratamiento de aguas. En este primer servicio que es diseño y construcción, realizamos proyectos integrales en la industria del agua, incluyendo estudios de ingeniería que van desde proyecto hasta proyecto ejecutivo, abastecimientos, la construcción, las pruebas y el arranque, la estabilización. Es decir, todo el ciclo que conlleva la construcción y la puesta en marcha de una planta. El tratamiento desde la concepción de diseño hasta entregarle las llaves de la planta. Otro servicio que damos es la ampliación. Podemos construir unidades nuevas de proceso para incrementar la capacidad de aforo. De repente una planta al estar creciendo la ciudad, por estar creciendo una empresa, les queda chiquita. La podemos ampliar de uno módulo a varios módulos. Entonces, actualización y rehabilitación. La actualización, reemplazo de tecnología obsoleta por tecnología de punta. Nos marcan muchas empresas que tienen tecnología de los ochentas o de los noventas, pues que ya dio lo que tenía que dar y hay cosas nuevas con mucho mejores costos de operación. Entonces, actualizamos procesos. Podemos también rehabilitar una planta parcial o totalmente y llevarla a su estado original. Operación. Tenemos gente que está trabajando actualmente en algunas plantas de tratamiento. Puede ser la administración y gestionamiento y el funcionamiento de la planta operándola total o parcialmente o temporal por unos meses o permanentemente de tiempo completo con un contrato multianual. Tendamos mantenimiento preventivo y o correctivo a plantas existentes. Entonces, incluye la inspección, reparación, limpieza o cualquier acción necesaria para que los equipos se mantengan en una operación de forma eficiente. Capacitación es otro tema que damos mucho. De hecho, en la Sociedad Mexicana de Aguas, varias personas que trabajan con nosotros dan los cursos como SMAC para proporcionar al personal operativo de las plantas las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. En la foto que se ve ahí, ahí se ve nuestro director general dando una plática. Diagnóstico. Realizamos una revisión a plantas existentes para determinar qué factores son los que impiden su funcionamiento y entregamos un documento donde dice cuáles son las mejoras que se pueden hacer a la operación, diseño, mantenimiento y administración. Este tema nos usa mucho. De repente, la empresa quiere hacer una licitación de una planta de tratamiento, pero no sabe cómo hacer la licitación de una planta de tratamiento. Sabe hacer licitaciones, pero no de una planta. Entonces, nosotros, en representación del cliente, nos ponemos la camiseta del cliente y en su representación hacemos la administración y supervisión del proyecto desde su concepción hasta la puesta en marcha. Hacemos tres tipos de planta en Galen, de tratamiento de aguas residuales, de potabilizadoras y, por último, de condicionamiento de agua para uso industrial. Aquí están las tres tareas. Tenemos proyectos a nivel nacional en varios estados de la República. Algunos de nuestros clientes. Obviamente, nuestro cliente más importante aquí en la localidad es Servicios de Agua y Arenaje de Monterrey, pero pues hay otros más por el resto del país. Y ya sería de la presentación porque si no, me voy a meter ya a más detalles. Descomparto. Listo. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, pues como lo ven, somos una empresa integral que siempre estamos muy contentos de impulsar aquí en el norte del país y en la República el tema de tratamiento de aguas. Nosotros obviamente cotizamos con muchos de nuestros propios socios, con Simac hemos comprado, a Hoover le hemos comprado, a Calidra no, pero esperemos en un futuro llegar a un proyecto que podamos también comprarles. Y así a varios proveedores de la Sociedad Mexicana de Aguas. Nosotros somos un integrador que utiliza a muchos proveedores y proveedores tanto de equipos como también de servicios como estudios de ingeniería o mecánica de suelos o cosas así. De manera que llevamos desde el principio, desde el diseño hasta la entrega de la planta. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales o en nuestra página de internet que es www.galer.com.mx. Y para todo esto yo a su servicio, muchas gracias por este tiempo. Excelente. ¿Algún proyecto que traigas ahorita en proceso que necesites? Traemos varios proyectos, pero ya encaminados. Estamos haciendo un barque industrial en Ramos Arispe, estamos haciendo una planta fisicoquímica en García, estamos terminando una planta por Santa Catarina, perdón. Y estamos cotizando muchos. Ahorita uno que traiga sin la mente en que ocupe una necesidad, no. Sin embargo, esperen las llamadas porque también de repente apoyo de compras. Hay a todos para que me apoyen, ¿no? Ok. Excelente, licenciado. Gracias. Gracias. Adelante, Luis. Listo. Pues les agradezco mucho, muchas gracias. Y bueno, aprovechando también este método para poder llegar más fácil a todos y agradeciéndoles, MAC. Me presento, yo soy Luis García, soy desarrollador de negocios regional para Hoover Technology de México. Y bueno, aquí Gustavo ya nos dio una recomendación de que ya nos ha comprado. Y bueno, la razón de ser de Hoover básicamente es la preservación y gestión integral del recurso hídrico a través de la implementación de tecnología que optimiza la operación de plantas de tratamiento, ya sea desde cero, desde que se van a hacer nuevas, o como lo comentó también Gustavo, desde un revamping o una reingeniería, ¿no? Para eficientar tanto los recursos hídricos, energéticos y de personal. ¿Qué productos y qué servicios damos? Bueno, ofrecemos soluciones técnico-consultivas de equipamiento. Nosotros no hacemos PETARs, sino que las equipamos, las eficientamos. Obviamente, equipamiento Hoover, respaldado con cálculos ingenieriles, lo que es el seleccionamiento, el equipo, supervisión, supervisión de instalación, puesta en marcha, tanto de plantas de tratamiento municipal como industriales, ¿no? Y básicamente estamos alrededor de lo que es el proceso biológico y de estabilización de lodos. Tiene siendo lo que es pretratamiento, son desbaste, tamizado grueso le llaman, o rejillas de tamizado fino, desarenadores, manejo de disposición de lodos. Tenemos lo que es el espesado, equipos de espesado, desagüado, secado de lodos. Y tenemos también por ahí para industria, un equipo de recuperación de energía del agua residual. Todos los equipos de Hoover, vale la pena mencionar, son de acero inoxidable. ¿Qué cualidades ofrecemos? ¿O por qué pensamos que es interesante para alguno de ustedes acercarse a nosotros? Pues bueno, la experiencia de 180 años. Tenemos calidad superior, probada y referenciada, tanto de materiales como de operación de los equipos. Y somos filial en México, con precios de fábrica y servicio de mantenimiento especializado local. O sea, que estamos aquí de lleno en México, ¿no? O sea, no tienen que andar buscando lejos, ¿no? Los tipos de clientes que tenemos, pues bueno, son como Gustavo, por ejemplo, que vienen siendo integradores, constructores, pesistas. A veces pueden ser clientes finales, ¿no? Cuando requieren nada más una parte del proceso y nada más equiparlo. Entran también los organismos operadores. Básicamente, cuando se diseña, se ejecuta, se operan procesos de tratamiento de agua residual industrial. Puede ser también potabilizadoras. Algunos equipos entran ahí. Aquí es tratamiento terciario. Y bueno, puede ser un cliente final también, ¿no? Básicamente, esos son los tipos de clientes que tenemos. Y ahorita estamos trabajando a través de integración con Danone, por ejemplo. También tenemos proyectos con mucha industria alimenticia, de resinas, de pinturas, organismos también operadores. Un cliente también ahí, Monterrey. Yo no llevo la parte de Monterrey, pero seguramente, no sé si Gustavo conozca ahí a mi colega de Monterrey, Arteño Barrientos. Y sí nos conocen ahí en Agua y Drenaje de Monterrey, en Zapal, en Aguacán, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esos proyectos ahorita a la vista. ¿Y Hoover también entra con el cliente? Porque escuché la vez pasada, tuvimos a alguien que era distribuidor de equipo. Es correcto. ¿Es por distribuidores o entra también la empresa de Hoover? No, entra, o sea, tenemos distribuidores. O sea, que yo, por ejemplo, tengo lo que es la región Bajío, centro y sur del país. Entonces, tengo mis distribuidores. Pero nosotros, como comenté, no somos integradores. Entonces, pues, nuestro alcance está delimitado. Nada más la selección del equipo, supervisión de instalación y el arranque. Y el cliente lo que necesita muchas veces o la gran mayoría de las veces es una solución llave en mano. Es donde entran los integradores o algunos de nuestros distribuidores. Excelente. 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 Muchas gracias. No, gracias. ¿Alguna duda que tengan? Nada. Ángel. A mí me gustaría un minuto de tomarme para compartir mi pantalla y mostrar un poquito. ¿No me dicen si ya se puede ver? No. Ahí está. Sí, está disponible. ¿Se está viendo la página de la Sociedad Mexicana de Aguas? Sí, ¿verdad? Sí. Parte de la sociedad y lo que nosotros buscamos es cada actividad que tiene la sociedad está guardada en su página. Coincide que los socios que estamos escuchando en este momento, Ingeniero Jorge Limón, tu conferencia del mes del año pasado está aquí disponible. Puedes acceder a la página en el evento, en la pestaña de eventos, sesiones técnicas 2019 y podemos abrir la presentación donde nos hablas de estabilización de cual para suelos. Asimismo, con la parte de Hoover y la presentación que nos dio el año pasado en el mes de mayo, está aquí disponible para poder llegar a más detalle de la información que ustedes nos hablaron ahorita. Y por el simple hecho, por el hecho de ser socios, también la información de las empresas están disponibles como la página de Galer. Puedes acceder a ella a través del apartado de Membresías. Profesionales. Y ahí van a aparecer todos los socios que están disponibles. Aquí están. Es afiliados profesionales. Yo ya había abierto las páginas para poder ganar un poquito del tiempo. Y aquí está todo lo que Galer nos ofrece y nos explicó. Así mismo, con Jack City, la página de CIMAC está disponible desde el apartado de afiliados profesionales. Todos los socios actuales vigentes de ESMAC están aquí disponibles. Cuestión de ubicar la empresa, el grupo y poder dar clic para poder redirigir la página a tu sitio. Era importante darle esta promoción. Que sepan que aquí también vamos a subir los videos. Que existe un canal de YouTube, que estamos actualizando esta información para poder tener la información de ustedes a la mano. Y que usen la página de la ESMAC para poder conocer todos los demás socios que estamos aquí. Era eso. Sergio, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Dejo de compartir. Excelente aporte. Les comento que en el mismo video, cuando se publique en el canal, ahí ya van a aparecer los datos de ustedes. Y los datos del contacto hacia ustedes. Entonces, prácticamente está por ESMAC, está por las redes sociales de Facebook y el canal. Entonces, es la idea de que ustedes tengan más, aparte de su página y de sus redes sociales, tengan otro, otra, otra, otra rama más de donde los puedan, puedan llegar a ustedes, ¿verdad? Esa es, esa es la intención. Por eso estamos aquí. Ángel, para despedir la, la sesión del día de hoy. Bueno, gracias por su tiempo, gracias por el esfuerzo, gracias por darse esta oportunidad de, muchos no teníamos esta interacción de hacer una videollamada. Me da mucho gusto verlos y me da mucho gusto que sea la tercera sesión y que tengamos más sesiones. Esperamos que la contingencia termine pronto porque en realidad extrañamos mucho la convivencia. Pero, esto nos acerca un poco a esas reuniones, a ese último lunes de cada mes donde nos vemos y platicamos de los proyectos. Esperemos que esto sea de útil y me dio gusto verlos a todos. Gracias. Excelente, pues muchas gracias a todos. Igualmente, gracias. Síganos en la, en nuestro canal. Pónganle la campanita también. Y si hacen algún comentario sobre el video, excelente. Les ayuda a ustedes y nos ayuda a nosotros. ¿Sí? Muy gracias. Excelente. Gracias. Un excelente día, un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego a todos.